Audiolibro, Secretos Revelados, la fórmula infalible para obtener el control absoluto de tu mente y alcanzar la paz interior. Título del libro, Voluntad y control mental, la paz con los prójimos y con uno mismo. Índice propuesto. 1. Introducción. 1.1. Importancia de la voluntad y el control mental. 1.2. La búsqueda de la paz interna y externa. Parte I. Desarrollo de la voluntad y el control mental. 2. Entendiendo la voluntad. 2.1. Definición y concepto de la voluntad. 2.2. La importancia de cultivar la voluntad. 2.3. Superando obstáculos y resistencias internas. 3. Fortalecimiento de la mente. 3.1. Entrenamiento mental y técnicas de concentración. 3.2. Visualización creativa y autosugestión. 3.3. Control de los pensamientos y las emociones. 4. Resiliencia y autodisciplina. 4.1. Construyendo resiliencia emocional. 4.2. Hábitos y rutinas para fortalecer la autodisciplina. 4.3. Aprendiendo a manejar las tentaciones y distracciones. Parte II. La paz con los prójimos. 5. Empatía y comprensión. 5.1. La importancia de la empatía en las relaciones humanas. 5.2. Mejorando la comunicación y resolución de conflictos. 5.3. Practicando la escucha activa y la comprensión mutua. 6. El perdón y la reconciliación. 6.1. Sanando heridas emocionales a través del perdón. 6.2. Liberándose del resentimiento y cultivando la reconciliación. 6.3. Construyendo relaciones saludables y duraderas. 7. Cultivando la bondad y la generosidad. 7.1. Actos de bondad y servicio hacia los demás. 7.2. Promoviendo la generosidad y el altruismo. 7.3. El impacto positivo de nuestras acciones en el entorno. Parte III. La paz con uno mismo. 8. Conexión interior y autoconocimiento. 8.1. Explorando nuestro mundo interior. 8.2. El valor del autoconocimiento en la búsqueda de la paz. 8.3. Prácticas de mindfulness y meditación para la autorreflexión. 9. Aceptación y amor propio. 9.1. Cultivando la aceptación de uno mismo. 9.2. Nutriendo el amor propio y la autoestima. 9.3. Superando la autocrítica y el perfeccionismo. 10. Equilibrio y bienestar integral. 10.1. Cuidando nuestra salud física y emocional. 10.2. Estableciendo límites y gestionando el estrés. 10.3. Integrando el bienestar en todas las áreas de la vida. 11. Conclusiones. 11.1. Recapitulación de los principales temas y aprendizajes. 11.2. Reflexiones finales sobre la voluntad, el control mental y la paz. 11.3. Es importante tener en cuenta que este índice es solo una sugerencia y que puede ajustarse según la estructura y el enfoque específicos del libro. 12. Título. La voluntad y el control mental, la paz con los prójimos y con uno mismo. 13. Ensayo introductorio. 14.3. La búsqueda de la paz interior y la armonía en nuestras relaciones con los demás es una aspiración universal que ha intrigado a filósofos, psicólogos y personas de todas las culturas a lo largo de la historia. 15. En este libro, exploraremos dos aspectos fundamentales que nos acercan a este anhelado estado de equilibrio, la voluntad y el control mental. 15. La voluntad, esa fuerza interior que nos impulsa hacia nuestros objetivos y nos ayuda a superar los obstáculos, es un poderoso recurso que todos poseemos. 16. Sin embargo, desarrollar y fortalecer nuestra voluntad requiere un esfuerzo consciente y constante. 16. En las páginas de este libro, exploraremos las diversas facetas de la voluntad, desde su definición y concepto, hasta las estrategias y prácticas que nos permiten superar las resistencias internas y perseverar en la consecución de nuestros propósitos. 17. Pero la voluntad por sí sola no es suficiente para alcanzar la paz y la armonía en nuestras vidas. 18. También debemos cultivar un control mental que nos permita dirigir nuestros pensamientos y emociones de manera constructiva. 19. Aprenderemos técnicas de concentración, visualización creativa y autosugestión para fortalecer nuestra mente y utilizarla como una herramienta poderosa en nuestro camino hacia la paz. 19. En este libro, también exploraremos la importancia de la paz con los prójimos, reconociendo la empatía y la comprensión como elementos fundamentales en nuestras relaciones humanas. 20. A través de prácticas de comunicación efectiva, resolución de conflictos y actos de bondad y generosidad, podremos construir lazos saludables y duraderos con aquellos que nos rodean. 21. Pero no podemos olvidarnos de la importancia de la paz con uno mismo. 22. Conectarnos con nuestra esencia interior, cultivar la aceptación y el amor propio y buscar un equilibrio integral en todas las áreas de nuestra vida son aspectos fundamentales para alcanzar la paz interna. 23. Exploraremos prácticas de autorreflexión, mindfulness y cuidado personal que nos ayudarán a nutrirnos y a encontrar el equilibrio necesario para vivir en paz. 24. A lo largo de este libro, descubriremos que la voluntad y el control mental son herramientas poderosas que nos permiten encontrar la paz, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con nosotros mismos. 25. A través de ejercicios, reflexiones y técnicas prácticas, daremos los primeros pasos en este fascinante viaje hacia la autotransformación y la serenidad. 25. Te invito a sumergirte en estas páginas y comenzar tu propio camino hacia la voluntad, el control mental y la paz con los prójimos y contigo mismo. 26. Capítulo 1. Entendiendo la voluntad. 26. Introducción. 27. La voluntad es un poderoso atributo humano que nos impulsa a actuar, perseverar y alcanzar nuestros objetivos. 28. Es esa fuerza interior que nos permite superar obstáculos, resistir las tentaciones y mantenernos enfocados en nuestras metas. 28. En este capítulo, exploraremos en profundidad el concepto de la voluntad y su importancia en la búsqueda de la paz interior y la realización personal. 29. Una definición y naturaleza de la voluntad. 30. Comencemos por comprender qué es exactamente la voluntad y cómo se manifiesta en nuestras vidas. 31. La voluntad puede definirse como la capacidad de ejercer control sobre nuestras acciones, decisiones y emociones, en línea con nuestros valores y propósitos más profundos. 31. Es un aspecto intrínseco de nuestra individualidad y nos diferencia como seres humanos. 32. 1. La importancia de cultivar la voluntad. 33. Cultivar la voluntad es fundamental para alcanzar el éxito y el bienestar en todas las áreas de nuestra vida. 34. Cuando desarrollamos una voluntad fuerte, somos capaces de vencer la procrastinación, perseverar en momentos difíciles y mantener el enfoque en nuestros objetivos a largo plazo. 35. Además, la voluntad nos brinda la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables, evitando caer en patrones de comportamiento perjudiciales. 36. 1.3. Superando obstáculos y resistencias internas. 37. Aunque la voluntad es un recurso poderoso, a menudo nos encontramos con obstáculos internos que pueden obstaculizar nuestro camino. 37. Las resistencias internas, como el miedo al fracaso, la autoduda o la falta de motivación, pueden socavar nuestra voluntad y dificultar nuestro progreso. 38. En este capítulo, exploraremos estrategias y técnicas para superar estos obstáculos y fortalecer nuestra determinación. 39. Venciendo el miedo al fracaso, aprenderemos a cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso y a verlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. 40. Cultivando la autodisciplina, exploraremos cómo establecer hábitos y rutinas que fomenten la autodisciplina, permitiéndonos mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos incluso cuando la motivación flaquea. 41. Enfrentando la autocrítica y el perfeccionismo, abordaremos los desafíos de la autocrítica excesiva y el deseo de perfección, y aprenderemos a aceptar nuestras imperfecciones y valorar nuestros logros. 41. Conclusión. En este primer capítulo, hemos adentrado en el mundo de la voluntad y hemos comprendido su importancia en nuestra vida cotidiana. 42. Hemos explorado cómo la voluntad nos impulsa a actuar, perseverar y alcanzar nuestras metas. 43. También hemos identificado algunos de los obstáculos internos que pueden socavar nuestra voluntad y hemos comenzado a explorar estrategias para superarlos. 44. A medida que avancemos en este libro, seguiremos profundizando en el desarrollo de la voluntad y exploraremos cómo el control mental y la búsqueda de la paz se entrelazan con este poderoso atributo humano. 45. Prepárate para descubrir nuevas perspectivas y herramientas prácticas que te ayudarán a fortalecer tu voluntad y encontrar una mayor paz interior y armonía en tu vida. 45. Capítulo 2. Fortalecimiento de la mente. Introducción. En el capítulo anterior, exploramos el concepto de voluntad y su importancia en nuestra vida. Ahora, nos adentraremos en el poder del control mental y cómo podemos fortalecer nuestra mente para dirigirla de manera efectiva hacia la consecución de nuestros objetivos y la búsqueda de la paz interior. En este capítulo, exploraremos técnicas y prácticas que nos ayudarán a desarrollar un mayor control sobre nuestros pensamientos, emociones y estados mentales. 2.1. Entrenamiento mental y técnicas de concentración. Una mente enfocada y concentrada es una herramienta invaluable para el fortalecimiento de nuestra voluntad y el control sobre nuestra vida. En esta sección, exploraremos diferentes técnicas y prácticas de entrenamiento mental que nos permitirán desarrollar una mayor capacidad de concentración y atención plena. 3. Meditación. Aprenderemos sobre los fundamentos de la meditación y cómo puede ayudarnos a calmar la mente, aumentar la claridad mental y desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones. 4. Respiración consciente. Exploraremos técnicas de respiración que nos ayudarán a conectarnos con el momento presente y a reducir el estrés y la agitación mental. 5. Visualización creativa. Descubriremos cómo utilizar la visualización creativa para generar imágenes mentales positivas y fortalecedoras que nos impulsen hacia nuestras metas y objetivos. 2.2. Control de los pensamientos y las emociones. Nuestros pensamientos y emociones desempeñan un papel fundamental en nuestra capacidad para mantener el control mental y fortalecer nuestra voluntad. En esta sección, exploraremos técnicas y estrategias para gestionar de manera efectiva nuestros pensamientos y emociones y evitar que nos desvíen de nuestro camino hacia la paz interior y el logro de nuestros objetivos. Observación de pensamientos. Aprenderemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos permitirá liberarnos de los patrones de pensamiento negativos y limitantes. Reestructuración cognitiva. Exploraremos cómo podemos desafiar y cambiar nuestros pensamientos automáticos y negativos, reemplazándolos por pensamientos más realistas y positivos. Regulación emocional. Aprenderemos técnicas de regulación emocional, como la identificación y expresión saludable de nuestras emociones, el cultivo de emociones positivas y la gestión del estrés emocional. Conclusión. En este capítulo, hemos explorado el fortalecimiento de la mente como un componente esencial para el desarrollo de nuestra voluntad y el control mental. Hemos aprendido técnicas de concentración y entrenamiento mental, así como estrategias para controlar nuestros pensamientos y emociones. A medida que continuemos nuestro viaje hacia la paz interior y el dominio de la voluntad, seguiremos explorando prácticas y herramientas que nos permitan utilizar nuestro poder mental de manera efectiva y constructiva. Prepárate para descubrir cómo la mente puede convertirse en una aliada poderosa en la búsqueda de la paz y la realización personal. Capítulo 3. Resiliencia y autodisciplina. Introducción. En los capítulos anteriores, exploramos el concepto de voluntad y el fortalecimiento de la mente como elementos clave en nuestra búsqueda de la paz interior y la realización personal. En este capítulo, nos adentraremos en dos cualidades fundamentales para mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos, la resiliencia y la autodisciplina. Estas cualidades nos ayudarán a superar los desafíos, mantenernos enfocados y perseverar en la consecución de nuestros propósitos. 3.1. Construyendo resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad, los cambios y los desafíos. En esta sección, exploraremos cómo desarrollar una mayor resiliencia emocional para enfrentar los obstáculos que se presenten en nuestro camino hacia la paz interior y el control mental. Aceptación y manejo del cambio. Aprenderemos a abrazar el cambio como una constante en nuestras vidas y a desarrollar una mentalidad flexible y adaptable. Cultivando la mentalidad de crecimiento. Exploraremos cómo adoptar una mentalidad de crecimiento nos permite ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. Construcción de una red de apoyo. Descubriremos la importancia de contar con un sistema de apoyo sólido y aprenderemos a buscar y ofrecer ayuda cuando sea necesario. 3.2. Hábitos y rutinas para fortalecer la autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de controlar nuestros impulsos, establecer metas claras y mantenernos enfocados en ellas a pesar de las distracciones y las tentaciones. En esta sección, exploraremos cómo desarrollar hábitos y rutinas que fortalezcan nuestra autodisciplina y nos ayuden a mantener el rumbo hacia la paz interior y el logro de nuestros objetivos. Establecimiento de metas claras. Aprenderemos cómo establecer metas claras y realistas que sean alineadas con nuestros valores y propósitos más profundos. Creación de rutinas efectivas. Exploraremos cómo implementar rutinas diarias y hábitos que nos apoyen en el desarrollo de nuestra autodisciplina y nos acerquen a la paz interior. Gestión del tiempo y la procrastinación. Descubriremos estrategias para administrar eficientemente nuestro tiempo y evitar la tendencia a posponer tareas importantes. 3.3. Aprendiendo a manejar las tentaciones y distracciones. En nuestro camino hacia la paz interior y el control mental, nos encontraremos con diversas tentaciones y distracciones que pueden desviar nuestra atención y debilitar nuestra autodisciplina. En esta sección, exploraremos técnicas y enfoques para manejar estas tentaciones y mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos. 4. Autocontrol y autorregulación. 5. Aprenderemos a desarrollar el autocontrol y la autorregulación, permitiéndonos resistir las tentaciones a corto plazo en favor de las recompensas a largo plazo. 6. Gestión de la tecnología y las redes sociales. Exploraremos estrategias para utilizar de manera consciente la tecnología y las redes sociales, evitando su consumo excesivo y distractor. 7. Fomento de la fuerza de voluntad. Descubriremos cómo podemos fortalecer nuestra fuerza de voluntad a través de prácticas como el ejercicio físico, la alimentación saludable y el descanso adecuado. 8. Conclusión. En este capítulo, hemos explorado las cualidades de resiliencia y autodisciplina como elementos esenciales en nuestro camino hacia la paz interior y el control mental. 9. Hemos aprendido a construir resiliencia emocional para superar los desafíos y a desarrollar hábitos y rutinas que fortalezcan nuestra autodisciplina. 10. Además, hemos explorado técnicas para manejar las tentaciones y distracciones que pueden surgir en nuestro camino. 11. A medida que sigamos avanzando, continuaremos descubriendo cómo estas cualidades nos permiten mantenernos firmes en nuestro propósito de encontrar la paz con los prójimos y con nosotros mismos. 11. Prepárate para seguir cultivando la resiliencia y la autodisciplina en tu camino hacia una vida más plena y satisfactoria. 12. Capítulo 4. Cultivando la paz con los prójimos. Introducción. En los capítulos anteriores, exploramos el desarrollo de la voluntad, el fortalecimiento de la mente y la importancia de la resiliencia y la autodisciplina. Ahora, nos adentraremos en el ámbito de nuestras relaciones con los demás y cómo podemos cultivar la paz en nuestras interacciones. Este capítulo se enfocará en la importancia de la empatía, el perdón y la generosidad para establecer relaciones armoniosas y significativas con los prójimos. 5.1. La importancia de la empatía en las relaciones humanas. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y las experiencias de los demás. En esta sección, exploraremos cómo la empatía puede transformar nuestras relaciones, fortalecer los vínculos y fomentar la paz. 6.1. Desarrollando la escucha activa, aprenderemos a practicar la escucha atenta y compasiva, permitiendo que los demás se sientan valorados y comprendidos. 7.1. Reconociendo la diversidad y las diferencias, exploraremos cómo la empatía nos ayuda a apreciar y respetar las diferencias culturales, de opinión y de experiencia de los demás. 8.1. Fomentando la comprensión mutua, descubriremos cómo la empatía nos permite conectarnos a un nivel más profundo y establecer relaciones basadas en el respeto y la confianza. 5.2. El perdón y la reconciliación como vías hacia la paz. El perdón y la reconciliación desempeñan un papel crucial en nuestra capacidad para establecer relaciones pacíficas y sanas. En esta sección, exploraremos cómo el perdón nos libera del resentimiento y la amargura, y cómo la reconciliación nos brinda la oportunidad de reconstruir y fortalecer nuestras relaciones. 6.3. Sanando heridas emocionales, aprenderemos a liberarnos del peso emocional de las heridas pasadas a través del proceso de perdón y cómo esto contribuye a nuestra propia paz interior. 7.3. Cultivando la compasión y la comprensión, exploraremos cómo la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás nos permite perdonar y reconstruir nuestras relaciones desde un lugar de amor y aceptación. 8.3. Aprendiendo a construir puentes, descubriremos estrategias para iniciar el proceso de reconciliación y cómo podemos trabajar juntos para fortalecer las relaciones dañadas. 9.3. Actos de bondad y generosidad hacia los demás. La generosidad y los actos de bondad son fundamentales para cultivar un ambiente de paz y armonía en nuestras interacciones con los demás. 10.4. En esta sección, exploraremos cómo podemos practicar la generosidad y cómo esto nos beneficia a nosotros y a los que nos rodean. 11. Pequeños gestos de amabilidad. Aprenderemos cómo los pequeños actos de amabilidad pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás y cómo cultivar una mentalidad generosa en nuestras acciones diarias. 12. Servicio a la comunidad. Exploraremos cómo el servicio y la contribución a nuestra comunidad pueden fortalecer nuestras conexiones con los demás y fomentar un sentido de propósito y satisfacción. 13. Impacto de nuestras acciones. Descubriremos cómo nuestras acciones tienen un efecto en cadena y cómo nuestros actos de bondad pueden inspirar a otros a hacer lo mismo, creando una espiral positiva de generosidad y paz. 14. Conclusión. En este capítulo, hemos explorado la importancia de cultivar la paz con los prójimos a través de la empatía, el perdón y la generosidad. 15. Hemos aprendido a desarrollar la empatía para establecer conexiones más profundas y significativas, a practicar el perdón y la reconciliación para liberarnos del pasado y a nutrir una mentalidad generosa en nuestras acciones diarias. 16. A medida que sigamos avanzando en nuestra búsqueda de la paz interior y la armonía, seguiremos explorando cómo podemos fortalecer nuestras relaciones y construir una comunidad basada en la comprensión, el perdón y el amor. 17. Prepárate para descubrir nuevas formas de cultivar la paz con los prójimos y expandir tu capacidad para crear un impacto positivo en el mundo que te rodea. 18. Capítulo 5. Cultivando la paz con uno mismo. 19. Introducción. En los capítulos anteriores, exploramos el desarrollo de la voluntad, el fortalecimiento de la mente, la resiliencia, la autodisciplina y la importancia de cultivar la paz con los prójimos. 20. Ahora, nos adentraremos en un aspecto esencial para encontrar la paz interior, la relación con uno mismo. 20. En este capítulo, exploraremos cómo podemos cultivar la aceptación, el amor propio y el equilibrio para alcanzar la serenidad y la paz en nuestra vida. 20. 8. Una conexión interior y autoconocimiento. 21. La conexión interior y el autoconocimiento son fundamentales para cultivar la paz con uno mismo. 21. En esta sección, exploraremos cómo podemos adentrarnos en nuestro mundo interior y desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones, pensamientos y deseos. 22. Momentos de soledad y reflexión. Aprenderemos a crear espacios de soledad y silencio para conectar con nuestro mundo interior, permitiéndonos escuchar nuestras necesidades y deseos más profundos. 23. Diario de autorreflexión. Exploraremos cómo llevar un diario de autorreflexión nos ayuda a explorar nuestros pensamientos y emociones, 24. Y a obtener una mayor claridad y comprensión de nosotros mismos. 25. Prácticas de mindfulness. Descubriremos cómo las prácticas de mindfulness nos ayudan a estar presentes en el momento presente y a desarrollar una mayor atención plena hacia nosotros mismos. 26. 8.2. Aceptación y amor propio. La aceptación y el amor propio son fundamentales para encontrar la paz y la serenidad en nuestra vida. 27. En esta sección, exploraremos cómo podemos cultivar la aceptación de nosotros mismos y nutrir el amor propio en nuestra relación con uno mismo. 28. Autoaceptación incondicional. Aprenderemos a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, reconociendo nuestras fortalezas y debilidades sin juzgarnos ni compararnos con los demás. 29. Autocuidado y autocompasión. Exploraremos cómo el autocuidado y la autocompasión nos permiten tratarnos con amabilidad y gentileza, brindándonos el cuidado y el apoyo que necesitamos. 29. Prácticas de amor propio. Descubriremos técnicas y prácticas que nos ayudarán a nutrir el amor propio, como el establecimiento de límites saludables, el fomento de actividades que nos hacen sentir bien y la repetición de afirmaciones positivas. 30. 8.3. Equilibrio y bienestar integral. Encontrar un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida es esencial para cultivar la paz interior. 31. En esta sección, exploraremos cómo podemos buscar el equilibrio y el bienestar en diferentes aspectos de nuestra vida. 32. Salud física y emocional. Aprenderemos a cuidar de nuestra salud física a través de una alimentación saludable, ejercicio regular y descanso adecuado. 33. También exploraremos cómo cultivar nuestra salud emocional, practicando la gestión del estrés y la búsqueda de actividades que nos brinden alegría y satisfacción. 34. Estableciendo límites. Descubriremos cómo establecer límites claros y saludables en nuestras relaciones y actividades, permitiéndonos preservar nuestra energía y tiempo para lo que es realmente importante para nosotros. 35. Integrando el bienestar en todas las áreas de la vida, exploraremos cómo podemos llevar una vida equilibrada, en la cual todas las áreas importantes para nosotros, como el trabajo, las relaciones, la creatividad y el ocio, sean atendidas y nutridas de manera adecuada. 36. Conclusión. En este capítulo, hemos explorado la importancia de cultivar la paz con uno mismo a través de la conexión interior, la aceptación, el amor propio y el equilibrio en nuestra vida. 37. Hemos aprendido a adentrarnos en nuestro mundo interior, a aceptarnos y amarnos tal como somos, y a buscar un equilibrio y bienestar integral en todas las áreas de nuestra vida. 38. A medida que continuemos en nuestro viaje hacia la paz interior, seguiremos explorando cómo cultivar una relación positiva y armoniosa con nosotros mismos, creando así un fundamento sólido para la paz con los prójimos y el mundo que nos rodea. 39. Prepárate para continuar descubriendo nuevas formas de nutrir tu paz interior y encontrar un mayor sentido de serenidad y plenitud en tu vida. 39. Capítulo 6. Buscando la paz interior. 40. Introducción. En los capítulos anteriores, exploramos diversos aspectos que nos llevan a la paz, la voluntad, el control mental, la resiliencia, la autodisciplina, la paz con los prójimos y la paz con uno mismo. 41. Ahora, en este capítulo, nos adentraremos en la búsqueda directa de la paz interior. 42. Exploraremos prácticas y enfoques que nos ayudarán a cultivar la calma, la serenidad y la conexión profunda con nuestro ser interior. 9.1. Prácticas de Mindfulness. El Mindfulness, o atención plena, es una práctica poderosa para cultivar la paz interior. En esta sección, exploraremos cómo el Mindfulness nos ayuda a estar presentes en el momento presente y a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y del entorno. 11. Meditación Mindfulness. Aprenderemos técnicas de meditación Mindfulness que nos permitirán entrenar nuestra atención y cultivar la calma y la serenidad interior. 12. Atención plena en la vida cotidiana. Exploraremos cómo podemos llevar el Mindfulness a nuestras actividades diarias, cultivando la presencia y la conexión con cada momento y experiencia. 9.2. Prácticas espirituales y de conexión interior. La búsqueda de la paz interior a menudo se vincula con la dimensión espiritual de nuestra existencia. En esta sección, exploraremos diversas prácticas espirituales y enfoques de conexión interior que nos ayudarán a encontrar una mayor trascendencia y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Prácticas de Oración y Contemplación. Aprenderemos sobre prácticas espirituales como la oración y la contemplación, que nos ayudan a conectar con una energía o fuerza superior y a encontrar la paz en esa conexión. Exploración de la naturaleza y la espiritualidad. Descubriremos cómo el contacto con la naturaleza y la apreciación de su belleza y poder pueden ayudarnos a conectar con nuestra propia esencia y encontrar paz en la simplicidad y la armonía de la naturaleza. 9.3. Cultivando la gratitud y el perdón. La gratitud y el perdón son elementos fundamentales para encontrar la paz interior. En esta sección, exploraremos cómo cultivar la gratitud y el perdón en nuestra vida nos permite soltar cargas emocionales y encontrar la paz en el momento presente. Prácticas de Gratitud. Aprenderemos a enfocarnos en las bendiciones y las cosas positivas de nuestra vida, cultivando un sentido de gratitud que nos ayuda a mantenernos en un estado de paz y aprecio por lo que tenemos. El poder del perdón. Exploraremos cómo el perdón nos libera del resentimiento y el rencor, permitiéndonos encontrar la paz interior al soltar el peso emocional del pasado y abrir espacio para la sanación y el crecimiento. Conclusión. En este capítulo, hemos explorado la búsqueda directa de la paz interior a través de prácticas de mindfulness, conexión espiritual, gratitud y perdón. Hemos aprendido cómo estas prácticas nos ayudan a cultivar la calma, la serenidad y la conexión profunda con nuestro ser interior. A medida que continuemos en nuestro viaje hacia la paz interior, seguiremos descubriendo nuevas prácticas y enfoques que nos permitirán nutrir nuestra paz interior y experimentar una mayor conexión con la esencia de nuestro ser. Prepárate para seguir explorando tu propio camino hacia la paz interior y para descubrir nuevas formas de encontrar la serenidad y la plenitud en tu vida. Capítulo 7. Integrando la paz en la vida diaria. Introducción. En los capítulos anteriores, exploramos diversos aspectos de la paz interior, desde el desarrollo de la voluntad y el control mental hasta la cultivación de la paz con los prójimos y uno mismo. En este capítulo final, nos enfocaremos en cómo podemos integrar la paz en nuestra vida diaria. Exploraremos prácticas y enfoques que nos ayudarán a llevar una vida más consciente, armoniosa y llena de paz en todos los aspectos de nuestra existencia. 10.1. Prácticas de atención plena en las actividades diarias. La atención plena no se limita solo a la meditación formal, sino que puede ser aplicada a todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria. En esta sección, exploraremos cómo podemos llevar la atención plena a nuestras acciones cotidianas, permitiendo que cada momento se convierta en una oportunidad para experimentar la paz interior. 11.1. Comer conscientemente. Aprenderemos a prestar atención plena a nuestros hábitos alimenticios, saboreando cada bocado, cultivando la gratitud por los alimentos y conectándonos con las sensaciones de nuestro cuerpo. 12.1. Realizar tareas domésticas con atención plena. Exploraremos cómo podemos llevar la atención plena a las tareas del hogar, encontrando la calma y la satisfacción en la realización de actividades como limpiar, cocinar o hacer la colada. 12.1. Caminar conscientemente. Descubriremos cómo caminar conscientemente nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, nuestra respiración y el entorno, brindándonos una sensación de paz y serenidad. 12.2. Relaciones conscientes y comunicación pacífica. Las relaciones con los demás son una parte fundamental de nuestra vida. En esta sección, exploraremos cómo podemos cultivar relaciones conscientes y practicar una comunicación pacífica que fomente la armonía y el entendimiento mutuo. 13.2. Escucha activa y compasiva. Aprenderemos a escuchar con atención plena, mostrando empatía y comprensión hacia los demás, lo que promoverá una comunicación más efectiva y pacífica. 14.3. Comunicación no violenta. Exploraremos los principios de la comunicación no violenta, que nos ayudan a expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera respetuosa y a resolver conflictos de manera constructiva. 15.4. Actos de bondad y generosidad. Descubriremos cómo practicar actos de bondad y generosidad hacia los demás en nuestras interacciones. Lo que creará un ambiente de paz y armonía a nuestro alrededor. 10.3. Vivir en coherencia con nuestros valores. Para experimentar la paz interior, es esencial vivir en coherencia con nuestros valores y principios más profundos. En esta sección, exploraremos cómo podemos alinear nuestras acciones con nuestros valores, lo que nos permitirá vivir una vida auténtica y en armonía con nosotros mismos. 11.4. Clarificación de valores. Aprenderemos técnicas para identificar nuestros valores fundamentales, lo que nos ayudará a tomar decisiones y llevar una vida congruente con lo que consideramos importante. 12.5. Toma de decisiones conscientes. Exploraremos cómo podemos tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores, evitando situaciones que generen conflicto interno y manteniendo la paz en nuestras elecciones. 13.5. Contribución a un mundo pacífico. Descubriremos cómo nuestras acciones pueden marcar la diferencia en la creación de un mundo más pacífico y armonioso, y cómo podemos contribuir de manera significativa a través de nuestras elecciones diarias. 14.5. Conclusión. En este capítulo final, hemos explorado cómo integrar la paz en nuestra vida diaria a través de prácticas de atención plena, relaciones conscientes y vivir en coherencia con nuestros valores. 15. Hemos aprendido a llevar la atención plena a nuestras actividades cotidianas, a cultivar relaciones pacíficas y a tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. 16.5. A medida que continúes en tu viaje hacia la paz interior, te animo a seguir explorando formas de llevar una vida más consciente, armoniosa y llena de paz en todos los aspectos de tu existencia. 17.5. Recuerda que la paz comienza dentro de ti y se irradia hacia el mundo que te rodea. 18. Que la paz sea tu guía en cada paso del camino. 19. Era una vez un valiente guerrero llamado Marcus, cuyo nombre resonaba en los corazones de todos los que le conocían. 19. Moakes era reconocido por su fortaleza, su coraje y su habilidad en la batalla. 19. Sin embargo, a pesar de todas sus victorias en el campo de batalla, había un enemigo interno que aún no había conquistado, la falta de paz en su propio ser. 20. Un día, cansado de la lucha constante y del ruido ensordecedor de su mente, Moakes decidió emprender un viaje hacia su interior. 21. Se adentró en los vastos territorios de su propio ser, navegando por los océanos de sus pensamientos y explorando las profundidades de sus emociones. 22. A medida que se sumergía más y más en su propio mundo interior, descubría capas ocultas de su propia identidad. 23. En su travesía, Moakes se encontró con desafíos y obstáculos. 24. La autocrítica y la duda se interponían en su camino, tratando de socavar su búsqueda de la paz interior. 25. Pero Moakes, recordando su valentía en el campo de batalla, se negó a dejarse vencer. 26. Se enfrentó a sus miedos y se liberó de las cadenas del pasado, aprendiendo a perdonarse a sí mismo y a abrazar su humanidad. 27. A medida que profundizaba en su autoconocimiento, Marcos descubrió que la paz no residía en la ausencia de conflicto, sino en la aceptación y el amor incondicional hacia sí mismo. 27. Reconoció que su verdadero poder no estaba en dominar a los demás, sino en dominar su propia mente y encontrar la serenidad en medio de la tormenta. 28. Con cada paso que daba en su viaje interior, Marcos cultivaba una conexión más profunda consigo mismo. 29. Descubrió que la paz estaba presente en cada respiración consciente, en cada acto de gratitud y en cada momento de presencia plena. 29. Se dio cuenta de que no necesitaba buscar la paz fuera de sí mismo, sino que la paz ya residía dentro de él, esperándose reconocida y nutrida. 30. Finalmente, Marcos emergió de su viaje interior como un guerrero transformado. 31. No solo había conquistado las batallas externas, sino que también había conquistado la guerra interna. 31. Se convirtió en un faro de paz para los demás, irradiando una serenidad que inspiraba a aquellos que lo rodeaban. 31. En su legado, Marcos dejó escrito un libro, un testimonio de su búsqueda y un mapa para aquellos que también anhelaban encontrar la paz en su propio ser. 31. Su mensaje resonaba a través de las páginas, recordándonos que la paz verdadera se encuentra dentro de nosotros mismos y que podemos encontrarla a través del autoconocimiento, la aceptación y el amor incondicional hacia nosotros mismos. 32. Con estas palabras, cerramos este libro, invitándote a emprender tu propio viaje hacia la paz interior. 33. Que las enseñanzas aquí compartidas sean un faro que ilumine tu camino y te guíe hacia la plenitud y la armonía en todas las áreas de tu vida. 34. Recuerda siempre que la paz es un estado de ser que podemos cultivar en cada momento, y que está en nuestras manos traerla al mundo que nos rodea. 35. Que encuentres la paz en tu propio ser y la compartas con generosidad con los demás. 36. Que encuentres la paz.